Hola que tal amigos youtubers, nos vemos aquí lo que viene siendo claro que si, claro que si, claro que si, ModCraft, así es, este es el episodio número 8, creo, 9, no tengo la más remota idea, pero no importa, lo importante es que estamos aquí, claro que si, una vez más y gracias por acompañarme, claro que si, en este bonito, bonito episodio y pues bueno, seguimos en donde nos quedamos, claro que si, bueno, como último episodio, lo último que recuerdo que había hecho fue de que, este, estaba haciendo aquí mi casa, de hecho va a ser una casa bastante, bastante grande, es muy ambiciosa y pues más que nada, pues bueno, estamos realmente en una especie de montaña, una, bueno no sé si decirlo montaña, no sé cómo sería esto, una sierrita, bueno aunque la sierra es más como de tierra, ¿no? en lugar de piedra, no sé cómo se le llamaría esto en la vida real, o sea, pero bueno vamos a decir que estamos como en la montaña, por así decirlo, y en una parte que está como planita, este, y pues bueno, ya, este, ahora sí que vamos a lo que venimos, claro que sí, y pues, ay, ups, y pues ahora sí, como el último que nos estábamos quedando, la verdad es que no sé ni qué le estaba platicando, ni qué le estaba contando, de hecho ya ha pasado mucho tiempo desde la última vez que por así decirlo, no sé por qué escucho como un ruido aquí en medio, de hecho, no, creo que nada más es por la profundidad y tal vez que estoy cerca de un spawn, o de una cueva, lo más seguro, yo creo que es más seguro que esté cerca de una cueva que de un spawn, porque si estoy cerca de un spawn, no manches, esto, 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 o sea, todo este trabajo va a ser para nada, porque realmente me gustaría aprovechar el spawn para tener más XP, ya que como estamos en un server, en un server, estamos en un mundo de mods, este, hay mobs muy, 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 muy fuertes, este, y ya sé, bueno, si de repente no entienden cuando digo mobs y mobs, digo mobs, y mobs, pues bueno, es mi culpa, es mi, es mi, es mi, es mi culpa por la mala pronunciación, y bueno, vamos a ver, primero tenemos comida, si tenemos mucha comida, afortunadamente, es criterio de lo que me está preocupando, les digo, tiene rato que no me había conectado, bueno, más bien, sí me he estado conectando, que por cierto, aprovechando el spam, los invito a todos los amigos de YouTube que estén por ahí, estén viendo este video, este, pues no en vivo, los invito a que se pasen a mi canal de Twitch, claro que sí, que es este, es en el sitio, es en la página, en la red social, o no sé como quieran llamarlo, donde yo hago unos streams, no los hago a diario, bueno, trato de hacerlo a diario, claro que sí, pero no los hago siempre a diario, y normalmente me conecto a partir de las 7, así que, si quieren darse una vuelta, si quieren saludarme, si me quieren mentar la madre, no, no es cierto, no, no se vale, no se vale mentar madres, no, todo con respecto a bros, claro que sí, si quieren, pues no sé, decirme un consejo, si quieren darme un pro tip, si quieren verme como troleo, como, este, soy malo y estoy aprendiendo, pues adelante, pueden venirse, claro que sí, a lo que viene siendo mi canal de Twitch, para que, pues ahí, yo con mucho gusto y muy alegre, recibo todos sus consejos, sus pro tips, porque la verdad, bueno, tiene años, bueno, no podría decir que yo alguna vez fui un pro player de Minecraft, o sea, la verdad es que sería difícil decirlo, y al contrario, no lo diría, no diría que fui alguna vez un pro player de Minecraft, pero definitivamente, este, pues sí, mucho tiempo jugué mucho Minecraft, y me empapé muchísimo de Minecraft, entonces, este, pues yo creo, yo creo, yo creo que algo, algo más o menos, algo más o menos, le he de saber, este, así que, pues bueno, ahora sí que, bueno, cuando yo estaba, cuando yo les digo esto, cuando, pues Minecraft era un bebecito, ¿saben? O sea, Minecraft todavía era un chiquitín, nadie lo conocía, era el nuevo del salón, ya saben, ¿no? Cositas así, o sea, era un baby todavía el Minecraft, actualmente ya Minecraft es un juego, no sé si decirlo así, como que muy ambicioso, porque pues bueno, realmente ha cumplido todo este, bueno, todo lo que es ahorita actualmente Minecraft lo ha cumplido a lo largo de los años, pero más bien, ya ahorita actualmente Minecraft, en lugar de decir mejor ambicioso, de llamarlo un juego ambicioso, pues es un juego muy, 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 muy choncho, muy, 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 muy grande, entonces tiene de todo y puedes hacer básicamente de todo, ahora sí que te limita a tu creatividad, básicamente, y que yo recuerde, que yo recuerde, que yo recuerde, ya han hecho muchísimas cosas desde como computadoras, relojes, despertadores, microcontroladores, han hecho de todo aquí en Minecraft, porque así de potente es, y para mí es una locura, y la verdad, bueno, hasta hace poco descubrí, o hasta hace poco escuché que existe algo así que le llaman Minecraft técnico, yo no soy minecraftiano técnico, ahora sí que yo no le sé eso del Minecraft técnico, pero, pues podemos ir aprendiendo, claro que sí, podemos ir ahí viendo o haciendo cositas interesantes, y además como esta casa que bueno, estoy haciendo, y que la verdad está bastante, bastante ambiciosa, esta sí podría decir que es una base, una casa que quiero hacer muy, muy ambiciosa, es básicamente porque lo vi en, lo vi en un TikTok creo, lo vi en Instagram, ni me acuerdo donde vi este tipo de fortaleza, y me gustó, me llamó la atención, me pareció muy interesante, y pues qué mejor, ¿no?, que hacerlo en una serie así con ustedes, platicando, todo ese tipo de cositas, que por cierto, bueno, aprovechando el video, pues un saludo a todos los que me han estado apoyando en mi YouTube, en mi Twitch, en mi Twitter, bueno, casi no uso Twitter, pero si me empiezan a seguir, lo prometo que lo voy a usar, en mi Instagram, que ahí es donde siempre comparto que estoy en vivo, que por cierto, si les interesaría saber cuando estoy en vivo, síganme en mi Instagram, ahí siempre pongo una historia cuando estoy en vivo, les pongo ahí una foto, y estoy en vivo, y todo eso, que es básicamente donde ustedes pueden enterarse de manera inmediata, si estoy o no estoy en stream, claro que sí, y que por cierto, bueno, de hecho, bueno, se me han venido varias ideas a la cabeza, pues bueno, aprovechando que estamos aquí, ¿verdad?, pues me gustaría comentarlo, bueno, como sabrán, yo, yo, bueno, también en su momento hice streams de Minecraft en YouTube, y estoy pensando en regresar a YouTube con un stream, o streameando otra vez, ya que, bueno, el contenido de Minecraft sí se ha visto limitado bastante, bastante, bastante limitado, se ha visto muy limitado, mejor dicho, mi contenido de Minecraft en el canal, más que nada, bueno, por cuestiones de que yo a veces streame otras cosas, me gusta jugar otras cosas random, simplemente no tengo ganas de Minecraft, o simplemente, no sé, de un momento para otro estoy muy enviciado en un juego, y de ese momento para otro se me quita el vicio y me clavo en otro juego, entonces, pues yo diría que lo normal dentro del mundillo gamer no me considero nada, nada diferente a cualquier otro gamer, ni más sabio, ni menos sabio, ni más conocedor, ni menos conocedor, pero, pues sí, o sea, de repente me agarra, yo creo que como a cualquiera que de repente te gusta mucho un juego, te clavas, te clavas, te clavas, y ya, ¿no?, pasas a otro. Entonces, de repente, pues, a veces no se me antoja un Minecraft, pero, pues, ahorita, actualmente, otra vez se me antojó darle macizo al Minecraft, hubo un tiempo, los veteranos lo sabrán, si es que todavía por aquí queda alguno que otro veterano de guerra, que se acuerde de mis primeros, este, videos de YouTube, normalmente yo subía a la semana, a la semana, yo subía tres videos de puros, de solamente Minecraft, actualmente trato de subir un video cada tres días o cada cuatro días, de Minecraft, digo, perdón, de Minecraft, de lo que sea en general, y trato, pues, de que sea, este, como periódico, por así decirlo, o sea, que no sea muy repetitivo, pero tampoco que falte, entonces, por ejemplo, trato de subir, no sé, por ejemplo, un video de Minecraft, y el siguiente de otro juego, y después de ese, de esos otros cuatro días, este, de otro juego, y después, hasta el cuarto video, ahora sí, Minecraft otra vez, y así me la he estado llevando, así es como me la he estado llevando, es lo que me gusta subir, es lo que actualmente disfruto subir, y sean muchas pocas vistas, pues, bueno, es lo que me gusta subir, y pues, hay que disfrutar lo que uno sube, también, creo que si yo lo disfruto lo que subo, ustedes lo ven más, y si ustedes ven que yo lo disfruto, sé que ustedes lo pueden disfrutar aún más, junto conmigo, o igual que yo, disfrutarlo a la misma cantidad que yo, entonces, por eso digo, bueno, a lo mejor ya no es tanto Minecraft como antes, porque tal vez ya no lo disfruto tanto, 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 como antes, no es que me disguste, pero bueno, la verdad es que quiero, ahora sí que, pequeñas dosis, por así decirlo, de un Minecraft, más, este, ¿cómo se dice? más, más tranqui, pensaba en subirme, pero no creo que sea necesario, todavía hay bastante luz del sol, entonces, no, no, es que, bueno, tampoco no quiero que me salgan muchos mobs, porque si me empiezan a salir mobs, vamos a tener un problema, porque les digo, hay mobs super mamadísimos, por no decir ultra mamadísimos, este, y pues sí, con tantos mobs tan mamadísimos, este, no voy a poder con, con mi triste armadura de hierro, es que soy pobre, y mi familia numerosa, ay mira hierro, y aparte de que aquí hay como recursos, bueno recursos, hay minerales muy potentes, ahí, vámonos de una vez a mimir, no quiero que salgan, no quiero que salgan mobs, y vamos a hacer la mimisión, vamos a, procedo a hacer la mimisión, porque, que te cuento papito, mira por ejemplo esos bueyes, no sé si son buenos o son malos, al chile los voy a ignorar, no quiero problemas, soy pacífico, soy en lugar de minecraft técnico, soy minecraft pacífico, aunque bueno, me puse unos mods, en donde hay unos mobs, muy agresivos, super violentos, aunque, creo yo que, bueno, no está de más, que pudiéramos, o sea creo que te dan buenas recompensas, si lo logras matar a esos mobs, o sea tampoco no es nada más por el hecho de, de sufrir, realmente creo que según yo tengo entendido, si hay como recompensas, no sé si buenas, pero, decentes, vamos a decirlo así, decentes, entonces, pues para mí eso me basta, y, y bueno, ahora sí que pues a ver que pecs, a ver que pedro, piche, ah no es cierto, no es cierto, gente, no es cierto, ya sé que bueno, normalmente esto, este proceso, de picar y todo eso, pues suele ser algo un poco aburrido, de hecho, y bueno, fíjate que a mí no tanto, no se me hace un proceso aburrido, más bien se me hace como un proceso, ah relajador, en el que pues tú estás aquí, dándole tranqui, empiezas a cotorrear, si estás con los frentes, estás cotorreando, qui, ja, ja, consiguiendo recursos, que picando, que para hacer la base, todo ese tipo de cosas, la verdad, porque por eso mismo, no se me hace aburrido, siempre se me ha hecho algo así como, bueno, de alguna manera relajador, y pues aprovechando aquí, que puedo cotorrear con ustedes, de una manera super chill, pues, es mejor aún, así echando el cotorrex, diciendo lo que, lo que se me ocurre, lo que pienso, lo que no pienso, lo que quiero hacer, lo que no quisiera hacer, y, pues sí, es, es lo que, es lo que hay, bueno, listo, ya pasamos al primer paso, el primer paso, pues era acabar esto, ¿sabes? o sea, esto era, esto era lo primerito, lo primordial, ahora, ahora, hay de dos, pero, creo que necesito, necesito hierro, necesito, necesito, bueno, en primera, ya empezar a bajar mis cosas, porque, pues si no, no tiene caso, también mis cosas, allá en la superficie, si, pues si no, voy a usar aquí abajo, si no, pues, no tiene caso, bro, lo segundo, es que, bueno, personalmente, me gustaría, bueno, tenemos muchísima piedra, y quiero aprovecharla, o sea, no quiero que se desperdicie, me gustaría ver si no puedo conseguir más hierro, no, 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 no hay hierro, de momento no tengo hierro, a ver, visión, 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 no, nada, 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 nada de hierro, nadita, nadina, nadita, ok, bueno, pues, aparte, creo que, también quisiera marcar, a ver, como era para marcar, que ya está, se me olvidó, bro, era para, uy, se me cae mi, era aquí, reportar progreso, no, era una de, joder, bueno, bueno, no sé por qué sigo presionando ese botón, aquí está, aquí está, puntos de ruta, vamos a marcar, vamos a ponerle casa, gris, prefería que fuera un rojo, ahí está, y listo, aquí está, ya tenemos esto, aquí vamos a empezar a poner piedra, bro, necesito empezar a poner piedra, porque, la piedra que es, este, pensaba en hacerlo con madera, pero creo que tengo tanta piedra, que la verdad, a Chile dudo que la vaya a usar, o sea, dudo poder usar toda esta piedra, y, y mejor prefiero darle un uso más como decorativo, así, así podría, así podría hacer muchas cosas, este, pues interesantes, no sé si mejores, pero por lo menos interesantes, ay, qué pedo, ahí está, listo, vamos a recoger todo esto, vamos a ponernos esto, y lo ponemos, ala, chaval, ¿cómo le hice eso? ah, ya, es el zoom del, del Optifine, creo que si se llama así, no, ese mod, no recuerdo, la verdad es que ni lo recuerdo, bueno, vamos a poner esto aquí, y necesito, pues un poco de, iba a decir de hierro, bueno, si necesito hierro, pero aparte del hierro, no te voy a negar, que no me sacó de pedo, digo, me sacó de pedo, mejor dicho, pero, no pasa nada, necesito, necesito, necesito arena, necesito arena, y la arena, y la arena, la pude conseguir, precisamente, de estas orillas, y para que la arena, se preguntaran, bueno, pues para el cristal, porque pues hay que aprovechar la luz, la luz, del día, y pues este, ahora sí que es, un recurso, un recurso que perfectamente, perfectamente, un recurso que perfectamente, perfectamente,